Yo lo que dije, no me importa cuando me miras con esa maldad No ves que a mí no me asusta, puedo ser inútil Si vos me venís a buscar, sabes que no Me somete a la tentación, nadie más hace que yo Sienta esta química tensión, sexual En la disco, quiero tu amor, disco, yes Partiendo la disco, yes, ah Dame la disco, yes, dame la disco, yes, ah Chulla flor, que nascida, eres fanático Bailando en la pista, sudando el gol Me está perreando el corazón Bailamos que parece un delito Y juntos no podíamos con el night Cometemos una gran herida Y si no se atrapa, me lo voy a acabar Ay, tú no me lo puso, car, car, car Ay, cabida de crimen yo me someto Deje un tatuaje en mí, te lo prometo Siento que nascámoslo en secreto Tapemos las rodillas en el cemento En la disco, quiero tu amor, disco, yes Partiendo la disco, yes, ah Dame la disco, yes, dame la disco, yes, ah Chulla flor, que nascida, eres fanático Bailando en la pista, sudando el gol Me está perreando el corazón Bailamos que parece un delito Y juntos no podíamos con el night Cometemos una gran herida Y si no se atrapa, me lo voy a acabar Y cuando me lo puso, pa, 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 pa Si, soy, esa es la mala decisión Van a bajar el corazón No, puedo ya más jurarlo Oh, somos un asesinato a la razón Yo, me quedaré hasta que tos, oh Puedes llamar, soltarme, yeah En la disco, quiero tu amor, disco, yes Partiendo la disco, yes, ah Dame la disco, yes, dame la disco, yes, ah Chulla flor, que nascida, eres fanático Bailando en la pista, sudando el gol Me está perreando el corazón Bailamos que parece un delito Todo lo que dije, todo lo que dije Todo, todo lo que dije Todo, todo lo que dije Bailamos que parece un delito Bailamos que parece un delito Bailamos que parece un delito Bailamos que, bailamos que Bailamos que parece un delito Bailamos, 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 bailamos Bailamos que parece un delito Bailamos, bailamos Tome ese hierro